Yo, yo, mucha gasolina en el verano a los locks de 1107.7, tú, el oquesto es barrio, ¡Piro! ¡D-I-K-G! Toma de mamos pa' que mi gata prenda los motores, Toma de mamos pa' que mi gata prenda los motores, Toma de mamos pa' que mi gata prenda los motores, Que te preparen que lo que viene es pa' que le deje duro, Mami que yo sé que tú no te vas a quitar, Lo que me gusta es que tú te dejas llevar, Solo si quieres ella sale a vacilar, Mi gata no pa' deje dear porque ella le gusta la gasolina, Dame más gasolina, O sea, me encanta la gasolina, Dame más gasolina, Ella le gusta la gasolina, Dame más gasolina, O sea, me encanta la gasolina, Dame más gasolina, Ella prende las turbinas, No la incriminas, No se entiende ni paris de marquesina, Clásica de las zapas de esquina, Luces también que está la sombra de comida, Acesina, Memomina, A que el carro gustó la limosina, Y en la suzana que la abrenadilla, Cuando escucha el regreso de la cocina, Ella me gusta la gasolina, Dame más gasolina, Me encanta la gasolina, Dame más gasolina, Ella le gusta la gasolina, Dame más gasolina, Me encanta la gasolina, Dame más gasolina, A ti no somos los mejores, Los peñadores, En la pista nos llaman los matadores, Tú haces que cualquiera se enamore, Cuando bailas al ritmo de los tambores, Eso va para la casa de esos colores, Para las mayores, Para las menores, Para las que están más zorras que los cazadores, Para las mujeres que nos apagan sus motores, Súbelo, Que esto es barrio fino, Te lo pillo algo pendiente, Tú me debes algo y lo sabes, Conmigo ella se pierde, No le rindes cuentas a nadie, Te lo pillo algo pendiente, Tú me debes algo y lo sabes, Conmigo ella se pierde, No le rindes cuentas a nadie, Tú me arreglamos pa' que mi gata prenda los motores, Tú me arreglamos pa' que mi gata prenda los motores, Tú me arreglamos pa' que mi gata prenda los motores, Que te prepares que es lo que tienes pa' que le des, Mami, Yo sé que tú no te me vas quitando, Lo que me gusta es que tú te dejas llevando, Solo me crees que ella sale a vacilando, Mi gata no va a dejar que se quede, Ella le gusta la gasolina, Dame más gasolina, Me encanta la gasolina, Dame más gasolina, Pero ella me gusta la gasolina, Dame más gasolina, Dame más gasolina, Dame más gasolina, Mucha gasolina, En el verano a los locos de 177.7, La verdadera emisora de reggaeton, Esto es Barrio Fino, Desde el 13 de julio, You know how we do, man, A los locos mucha gasolina, A los locos mucha gasolina, A los locos mucha gasolina, Mi gata no va a dejar que se quede,